¡Apruebo! ¡Apruebo! Bueno, colegas, pasamos al punto número 3 de la tabla, exposición de análisis presupuestario año 2013. ¡Apruebo! ¡Cuando, colegas! ¡Guau, colegas! ¡Aprueba! ¡Si, que, guau, colegas! ¡Que, guau, colegas! ¡Ahora! Petición haciendo de cuenta las poblaciones como individuos, ya lo ven. ¡Pensiona! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pensiona! ¡Ahora! ¡Ahora no padeces la mano! ¡No padeces la mano! ¡No padeces la mano! ¡Como recicitados! ¡Exacto! Señores guidú, usted se comprometió en el Estado de Camino y que tenía que ir a dar el voto a nosotros y a rechazar el Padre. Señor Boya, también usted se... No tiene pantalones, no tiene pantalones, no tiene pantalones, no tiene pantalones. Señor Señor, se dice la situación, no tiene pantalones, no tiene pantalones, no tiene pantalones. Señor Señor, se dice la situación, no tiene pantalones, no tiene pantalones, no tiene pantalones, no tiene pantalones. Señor Señor, se dan puertas como son, traicioneros, con nuestros niños pobres. Señor, a donde nosotros queremos que los otros cabros estudien, manden a la entrada a trabajar, que hagan la pega. Porque ellos nos justifican la plata que ganan. Porque ustedes no sirven de los votos aquí y se tiran al piso. ¿Por eso? Somos muchos jóvenes que no votaron en este país. Nuestros hijos son más puñetables que cualquiera de los que estaban en el Estado. ¿Quién tiene plata por eso? ¿Cómo la tiene? ¿A un hogar tan lejos? ¿Cómo un hogar tan lejos pasados a los niños chicos? ¿A un hogar tan lejos? ¿Por eso se están cuidando de los pobres? Porque ustedes se llenan los pocillos, unos no. No se olviden que jueguen con los pollitos. Cuando viene el voto, ahí está con uno como la Zaban, se vencen y chacen por uno, no hacen nada. Son unos malagrabecidos con uno. A un hogar tan lejos, pero se olvidan de los niños pobres. ¿Se siente traicionada? Me siento traicionada, porque él dijo clarito que la escuela no se cerraba. Él iba a hacer todo lo posible que no se iba a cerrar la escuela. Que él iba a hablar con Mery para apoyar la gestión esa. Y no lo hizo, traicionó. ¿Ustedes quién colegio es, señora? Yo soy presidenta de la Junta de Cieno Número 3, Inés de Suárez. ¿Su nombre? Sonia Chávez. Cuénteme, ¿qué le pareció esta votación? Horrible. De verdad, una vergüenza de que nuestros concejales estén priorizando lo que es la parte económica. Porque este gobierno ve cifras, pero la parte social no la ve. Un colegio por 180 alumnos lo van a cerrar, ¿por qué? Por darle gusto a ellos, darle gusto a otros colegios. Le siguen dando plata. O sea, ¿qué quiere este gobierno? Que todo sea particular. ¿Y nosotros qué? Lamentablemente una vergüenza de los concejales que votaron a favor, empezando por don Omar Sabat. Porque él fue muchas veces, y lo dijo allá a mis vecinos, de que él ninguna cosa iba a hacer en contra de que nuestra población se sintiera menos. Pero aquí está la cara y fue el primero que dijo. Estamos con el proyecto de recuperación de barrio. Ahora, se contradice nuestra autoridad del Ministerio de Vivienda, nos están dando recuperación de identidad. Mira lo que están haciendo, cerrando nuestro colegio desde el año 62. O sea, ¿qué mejor exposición que hicieron acá en salud? Se sentaron en conjunto con la comunidad civil, con todas las organizaciones funcionales y que soldan solamente ellos. Entonces yo creo que no es justo. O sea, lamentablemente aquí el único concejales que se colocaron en la mano, el corazón de la gente huilde, como siempre, don Marco Lavaca, don Gonzalo Espinoza. ¿Y el resto qué? ¿Por qué a ellos les sobra la plata? Bueno, lamentablemente desde el punto de vista nuestro no se nos entregó la documentación que habíamos solicitado oportunamente. Donde existiera claridad respecto de que los niños del Colegio Holanda se podían integrar con los niños del Colegio Deportivo. Esa es la razón por la que yo rechacé este PADEM y también porque se nos había dicho que no iba a haber despido de profesores y aquí venía el despido de 12 docentes. Eso no estaba dentro de los acuerdos que nosotros habíamos conversado antes de la Comisión. Y por lo tanto, con eso yo dejo mi conciencia tranquila de que no se cumplieron algunas cosas. Y lamento mucho que esto se vaya a llevar a cabo hoy día y no se delega la oportunidad a algunos colegios de mantenerse, sobre todo en un momento como lo indicó el concejal y la vaca en que nos llegó la información de que van a haber más recursos para educación. 85 mil millones de pesos de educación, que es precisamente para enfrentar las dificultades de los colegios que tenemos dificultades. Porque afortunadamente en el Senado hubo cordura y se reconoció que estábamos viviendo una situación caótica, que la verdad es que la gente reacciona como reacciona hoy día, con mucho molestar, con mucho sentimiento, porque no van a poder disponer de sus colegios como los tenían. Así que nosotros también entendemos que hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero con los compromisos que se cumplan como lo habíamos solicitado antes.